El cuento de hoy se llama El hijo de la ministra Irene Vélez sale del país sin permiso. La historia es la siguiente. Aquí en Colombia, por lo menos aquí en Colombia, cuando un menor de edad va a salir del país sin sus padres, por ejemplo, va a salir con una tía, ese menor de edad necesita dos autorizaciones para salir, una del papá y otra de la mamá, o sea, autorizaciones autenticadas ante notario público. Si el menor de edad va a salir con uno de los padres no más, se necesita una autorización autenticada ante notario por el papá que no va a viajar. Eso está claro aquí en Colombia. Y casi siempre que tú vas a salir del país cuando compras el tiquete, ahí mismo te dan ciertas recomendaciones, como por ejemplo esta, que es lo normal, ¿no? Un menor de edad tiene la responsabilidad de dos personas, de papá y de la mamá. Y si uno de los dos no va a viajar, necesita la autorización del otro. Resulta que por allá en el mes de enero, mientras la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, estaba por allá por Davos, en Suiza, al lado del presidente Gustavo Petro, hablando sobre este tema que les gusta hablar mucho a ellos, de la transición energética y de que quieren salvar al mundo, con el tema de las energías saludables, energías sanas. Mientras Irene estaba por allá, el hijo iba a viajar con el papá y por supuesto se necesitaba, como Irene no estaba en el país, se necesitaba la autorización firmada ante el notario para que el muchachito pudiera salir con el papá. En el caso de Irene Vélez, la ministra que estaba en Davos, Suiza, ella tenía que dirigirse al consulado y dar la autorización, que la autenticara ya era el consulado de Colombia en Suiza y el consulado a su vez, eso lo pasa al respectivo aeropuerto, que en este caso el aeropuerto de Cali, para que el muchacho pueda salir. Pues no, ese trámite no lo hicieron. Al parecer, Irene Vélez lo que hizo fue una llamada al funcionario encargado, al funcionario de migración y le dieron pase irregular al jovencito, al menor de edad, para que saliera del país. Eso se supo en estos días. Hay un abogado bastante reconocido aquí en Colombia que dio unas declaraciones y donde dice que eso es un delito bastante grave. ya el migración Colombia también se pronunció y dijo que eso está bajo investigación al o a los funcionarios que incurrieron en este error que viene siendo un delito y ahora se pueden meter fácilmente en serios líos disciplinarios. Ya yo me imagino a Irene Vélez utilizando la famosa palabra o expresión más bien que dice usted no sabe quién soy yo, que se hizo famosa aquí en el departamento de Sucre porque un senador de la República se encontró desafortunadamente para él, afortunadamente para él, afortunadamente para el resto del planeta, un retén de la policía le hicieron la prueba de alcoholemia y le fueron a quitar los documentos del vehículo y las llaves y el tipo se soslevó, se alteró y dijo usted no sabe quién soy yo, yo soy senador de la República, fulanito de tal yo saqué 50 mil votos, así que respeten. Y a la hora habían 75 mil personas votando para que lo votaran como senador y así pasó. Porque es que cuando ciertas personas llegan a ciertos cargos piensan que tienen derecho a violar las leyes, que las leyes son únicamente para los que estamos de ahí hacia abajo y no, las leyes son para todos y ahora, si este funcionario le hizo un favor a Irene Vélez o si Irene Vélez lo presionó el hombre está metido en problemas disciplinarios no sé si judiciales, pero disciplinarios sí y no sé qué tanto también puedan repercutir en Irene Vélez que hace parte de este cuento el hijo menor de Irene Vélez sale del país sin su autorización, sin una autorización firmada ante notario o ante un cónsul este es el país el país y el gobierno del cambio yo soy Amaury Pérez Banquet y nos vemos en una próxima oportunidad chao 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 Gracias.